Bueno, pues me he encontrado hoy unos suscriptores por la calle y me han dado esto Me han dicho que lo tengo que abrir antes de este vídeo, que se lo he encontrado en la playa Y bueno, vamos a ver qué hay dentro, ¿no? Vamos a proceder a su apertura, esta botella que se ha encontrado en mitad del agua Madre mía, del amor hermoso Aquí tenemos este pegamento rosa, madre mía A ver qué pone Miedo me da, ¿eh? ¿Noticias del Barça? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Noticias del Barça Bienvenidos a un nuevo vídeo Vamos a hablar del Fútbol Club Barcelona, todas las noticias en el equipo culé Como siempre, como cada día Con su intro random característica Y por supuesto con muchísima información que merece la pena Toda recopilarla en este vídeo sobre el equipo culé Pero antes de empezar, tengo que pedirte que te suscribas al canal Cosa que puedes hacer justo aquí debajo Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día Con toda la actualidad en el mundo del fútbol El Fútbol Club Barcelona ha completado el segundo entrenamiento de la semana Pensando en ese clásico ante el Real Madrid Un entrenamiento en el que ha tenido una muy buena noticia Ernesto Valverde ya que han estado todos los futbolistas disponibles Incluido también Andrés Iniesta Así que Iniesta estará disponible para ese clásico a priori La gran duda está en qué tal hemos evolucionado esas molestias en su solio Hoy ha completado todo el entrenamiento sin ningún tipo de problema La duda está en si Iniesta será titular O empezará desde el banquillo del Fútbol Club Barcelona Así que estaremos pendientes de Andrés Iniesta Si juega titular o no Es la gran duda que tiene el Barça para ese clásico El resto parece que estarán todos disponibles Y Iniesta pues es el gran hombre propio que está marcando este clásico Por parte del Real Madrid lo he comentado antes en un vídeo Parece que Varane está descartado Isco es duda y parece que Carvajal también está Lesionado de cara a ese clásico Y Zidane pues puede que finalmente se apueste por los titulares Veremos a ver qué tal se le da al Real Madrid y al Barça Ese partido que tienen ese clásico del próximo domingo Un clásico que Iniesta quiere jugar y además quiere celebrar Que le han otorgado la medalla al mérito deportivo Un premio que otorga el CSD El Consejo Superior de Deportes Español Se lo ha entregado a Andrés Iniesta pues por su trayectoria en el mundo del fútbol Ya tiene uno Xavi Hernández, otro Vicente del Bosque Y otro Iker Casillas Así que el nombre de Andrés Iniesta se une a esos ilustres nombres del fútbol español Como premiado con la medalla al Real Mérito del Orden Deportivo Y el cuerpo técnico del Barça para ese clásico Además de lo de Iniesta Tiene un dilema El dilema se llama Osman Dembélé Osman Dembélé ha jugado 6 de los últimos 7 partidos de Liga Como en el Barcelona Sin duda alguna está siendo importante Por lo menos en Liga en este tramo final Le están dando minutos y en el Barça están dudando si apostar o no por él De cara a ese clásico Entienden que puede sorprender al Real Madrid Que es un jugador muy rápido que puede hacer daño al equipo blanco Pero también entienden que a lo mejor pues no da el nivel O por lo menos no aportan las garantías defensivas que necesitan Sobre todo tácticamente De cara a ese encuentro contra el Real Madrid Así que en el Barça están dudando si apostar por Dembélé o no Todo esto lo marcará sobre todo si está Andrés Iniesta o no Si está Andrés Iniesta Parece que hay un puesto para tres jugadores Que son Coutinho, Paulinho y Dembélé Así que si está Iniesta parece que Coutinho jugará como titular Como pasó también en la final de la Copa del Rey Es altamente probable Y si no está Andrés Iniesta de cara a ese partido Al menos como titular Coutinho será el titular entonces Y habrá que decidirse entre Paulinho y Dembélé Ernesto Albrecht está valorando todos los escenarios Todas las posibilidades Y veremos a ver si juega o no Osmán Dembélé El Barça ha apostado por él mucho en los últimos partidos Seis de siete partidos en Liga Jugados por Osmán Dembélé Y por eso está valorando un poco Qué hacer con el futbolista francés Y el que tiene muchísimas ganas de jugar el Clásico Es Filipe Coutinho Tiene muchísima ganas de venganza con el Real Madrid ¿Por qué? Porque Coutinho fue rechazado Por el equipo blanco cuando estaba fichado en su día Cuando Coutinho jugaba en el Vasco de Cama En la cantera del equipo brasileño El Real Madrid rechazó fichar a Coutinho Para fichar a su compañero Alipio A día de hoy Alipio está jugando en la segunda división brasileña Y Coutinho pues ahora mismo está jugando en el Barça Además Filipe Coutinho no ha podido vengarse del Real Madrid En las tres veces que se ha enfrentado al equipo blanco Una con el Español que cayeron Y dos con el Liverpool en la fase de grupos de la Champions Donde tampoco consiguieron ganar Siempre perdió Coutinho contra el Real Madrid Así que el jugador brasileño con unas ganas de venganza inmensas Declaré ese partido ante el Real Madrid Veremos a ver si juega como titular Que parece que sí Juega Iniesta o no Coutinho jugará como titular Y a ver si se venga o no del equipo blanco Luis Suárez también ha comentado hoy en una entrevista Antes he analizado parte de ella Que quieren ganar el Clásico sí o sí Sea jugando bien o sea jugando mal Ha dicho que el Barça por supuesto quiere ganar el Clásico Que son partidos especiales contra el máximo rival Que da igual que no se juegue en nada Que el Barça quiere ganar sea como sea Y bueno mucha gente ha preguntado ¿A qué hora es el Clásico? Mira aquí os dejo esta imagen pues un poco con todos los horarios de Clásico A nivel mundial Si me estáis viendo en cualquier parte del mundo este vídeo Pues mira lo podéis ver pues donde es en vuestra zona Que hora es el Clásico A la hora española es domingo a las 9 menos cuarto Decirlo desde aquí Pero bueno esos son los horarios del Clásico de este domingo Además antes del Clásico el Barça está preparando bastantes cositas Sobre todo actividades Muchos fotocall para despedir a Iniesta Para despedir un poco ese doblete del Barça Para celebrarlo mejor dicho Y también antes del encuentro pues también harán un reconocimiento A los campeones del doblete A los jugadores del Barça por supuesto Y también a los campeones de la Youth League Al juvenil del Barça Que fue campeón del torneo europeo de juveniles Y justo hoy es el día después de esa cena del Barça Ya analizamos un poco lo que dio de sí la cena Pero la sensación que quedó en los jugadores es Que fue una cena un poco descafeinada Parecía una cena más pues de trabajo Más que una cena de celebración De hecho no fueron muchos directivos No se presentaron a esa cena Cosa que también extraño mucho Que faltaran tantos directivos Y además también los jugadores del FC Barcelona Se fueron relativamente pronto Además ningún jugador dio ningún discurso Ni esta ni siquiera dio un discurso a todos los jugadores Ni tampoco por parte del presidente Bartomeu Ni ningún directivo dio un discurso a la plantilla del Barça Una cena un poco descafeinada Entienden que no fue tan de celebración como les gustaría Por otro lado en esa cena destacó la imagen de Jerry Mina junto a Shakira Parece ser que ambos Según se ha conocido hoy por la prensa colombiana Pues hablarnos sobre todo de esa manera de bailar De baile Parece que Jerry Mina habla un poco de ese salsa Y el que hablado hoy de Jerry Mina es Risto Stoikov El ex jugador búlgaro Ex jugador del FC Barcelona Parece que está haciendo entrevistas a los jugadores Que van a disputar el próximo mundial Con unos reportajes que está realizando para la televisión Y pudo estar con Jerry Mina reunido Y ha contado un poco sus impresiones con Jerry Mina Y cree que va a triunfar en el Barça Yo creo que Mina tiene un gran futuro El partido que le veo Le cuesta porque Él sabe que cualquier fallo que hace Se va a mirar rápido Y le he dicho No tienes que fijarte si haces un fallo En contrario Cuando haces un fallo Intenta de no hacer después El siguiente balón No tienes que perderlo Juega la más fácil Y yo creo que él Estando ahora con Estando con este gran grupo de Barcelona Él va a crecer Yo no dudo Porque es un titular indiscutible Con selección de Colombia Yo veo que este chico Va a terminar de hacer Nivel alto ¿Por qué? Porque Barcelona te permite Barcelona te coja Te da Pero también Yo creo que él Como un carácter que tiene El espíritu ganador que tiene Yo no dudo que va a triunfar en Barcelona Esas son las palabras de Risto Stoikov Sobre Jerry Mina Valorando muy positivamente Al futbolista colombiano Veremos a ver si tiene razón o no Risto Stoikov Pero vamos Ha hablado muy bien de él Sin duda alguna Jerry Mina Tiene la capacidad para triunfar en el Barça Simplemente le falta Pues llegar a ese nivel Pero sin duda alguna Puede conseguirlo Por otro lado El que puede conseguir el Mundial Es Lucas Diñé El cual ha comentado en una entrevista En Francia Que quiere jugar ese Mundial 2018 Y que cree que ha hecho los méritos suficientes Para disputarlo Que cree que este año Francia es una de las grandes favoritas Para ganar ese Mundial Y por supuesto Quiere levantar La Copa del Mundo Así que bueno De ilusiones se vive Lucas Diñé Por supuesto Que quiere ganar ese Mundial con Francia Y con Francia juega Antoine Griezmann Venga Vamos a hablar un poco de fichajes del Barça Por supuesto Ha hablado antes De Griezmann y de Luis Suárez Ya que el jugador uruguayo Ha dado por hecho La llegada de Griezmann Al Barça Ha dicho que bienvenido sea Que Griezmann no va a llegar Para quitarle el puesto Y sobre todo ha dicho Que quiere conseguir grandes objetivos Y muchos títulos Con el Barça Así que ha dejado un bastante claro Ha dejado de entrever Pues que Griezmann va a fichar por el Barça Vamos Por lo menos Luis Suárez Lo ha dado por hecho Creo que podéis ver el vídeo Por aquí arriba Si no echarle un ojo al canal También he hablado antes De Rodrigo Góez Jugador del Santos Futbolista de tan solo 17 años Que el Barça Según informan hoy Sport y Mundo Deportivo Se ha reunido con él En las últimas semanas Bueno Con su padre y con su agente Hay que decir que Rodrigo Góez Es un futbolista que interesa al Barça Pero que no les interesa Para incorporarlo ahora mismo Es un jugador que cuesta 50 millones de euros Y el Barça quiere Pues más o menos Encarrilar ese fichaje De momento no está preparado Para jugar en el equipo culé Y le harían de cara a uno Dos o incluso tres años Vista ese fichaje Esa incorporación de Rodrigo Góez Al equipo culé El Barça quiere cerrar Esa posibilidad de ficharle Y por su parte el Santos Pues entiende que estas reuniones Son algo habitual Cuando un jugador joven Pues está despuntando De esta manera Pero lo que quiere hacer el Santos Es renovar a Rodrigo Y subirle bastante La cláusula de Red Season Ya que 50 millones de euros Entienden que es poco Para un jugador como Rodrigo Un gran talento Y hablando de talentos El Barça sigue muy de cerca También a Fabián Ruiz Jugador del Betis Hay que decir que os ha conocido Según Mundo Deportivo Que el Barça ha intentado Dos veces en el pasado Fichar a Fabián Una hace dos veranos Que le intentaron fichar Para el filial Cuando estaba en el Barça B En segunda B Y una el verano pasado Pero finalmente el Betis Le dijo que se incorporara A la pretemporada Con el primer equipo Y por eso el Barça No fue a por él El Barça podría haber intentado Fichar a Fabián Ruiz También para el filial Pero finalmente Fabián Rechazó esa opción Y se quedó en el Betis Ahora mismo el equipo culé Está interesado en Fabián Pero por supuesto No es prioritario para ellos Y cerramos hablando Del apartado salidas En concreto de Rafinha Alcantara Ahora mismo Rafinha No sabe que pasará Con su futuro Las informaciones que le llegan Al igual que sabemos nosotros Es que el Barça No se va a quedar con ninguno De los cedidos Pero de momento No se lo ha comunicado a ninguno Que no los quiere Que no quiere que vuelvan Y Rafinha Alcantara Está cedido en el Inter de Milán El Inter tiene una opción De compra obligatoria De 35 millones de euros Si se clasifica Para la Champions De fichar a Rafinha Alcantara Si no se clasifica Para la Champions Pues el Inter entonces Quiere fichar igualmente a Rafinha Eso sí Pagando un poco menos Entre 15 y 20 millones de euros Así que ahora mismo El Inter de Milán Está valorando qué hacer Para que Rafinha Se quede en el equipo interista Y Rafinha lo que quiere Es una reunión con el Barça Por medio de su padre Por medio de Maciño Para que le comuniquen Qué quieren hacer con él Si quieren que se quede en el Inter O quiere volver al Barça La intención de Rafinha Por supuesto Es quedarse en el Inter de Milán Así que quiere empezar A negociar con ellos Una vez el Barça le diga Que no quiere que vuelva Al equipo culo Una decisión que ya dijimos por aquí Está más o menos tomada Por parte de Ernesto Valverde Y cerramos hablando De Carles Puyol El cual le van a dar un premio En Bilbao El premio One Club Man Por su estancia en el Barça Un futbolista Que no abandonaron nunca El equipo En el que llevan jugando Toda la vida Ese premio One Club Man Así que Puyol Pues se lleva ese premio Y ha ido ya a Bilbao A recogerlo Así que nada Esto es un poquito Lo que ha pasado En el FC Barcelona Y sé lo que estás pensando David te has afeitado Si me ha afeitado un poquito Me gusta tanto Pero bueno Me gustaría conocer un poco Tu opinión al respecto Por supuesto Toda esta información La puedes dejar aquí abajo En los comentarios También le puedes dar Me gusta al vídeo Si te ha gustado Y por supuesto Suscríbete al canal Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Te recuerdo que aquí abajo Por si te quieres pasar Pues oye Yo te invito de todo corazón A que me visites por allí Por Instagram Por Twitter Por Facebook Por todo Para tener más información Y para que te pueda Pues un poquito también Aportar cositas En vivo y en directo Y nada Que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias por vernos Y hasta la próxima Adiós